Pasando momentos complicados, me hago afortunadamente bien. Lo que la gente no tiene conciencia es de que fueron chismes muy delicados. Te afecta y te avergüenza. Es duro, es difícil. ¿En qué momento nos herimos tan profundamente? Definitivamente el nombre de Gabriel Soto e Irina Baeva siguen encabezando los principales titulares del mundo del espectáculo. Y es que ahora Gabriel Soto recientemente estuvo siendo cuestionado sobre el supuesto fin de su compromiso con Irina Baeva. Esto debido a que recientemente no se les ha visto juntos, ni siquiera a través de las redes sociales desde hace ya mucho tiempo. Motivo por el cual muchos aseguran que incluso existe una infidelidad por parte de Irina Baeva. Fue entonces en un reciente encuentro con la prensa donde entonces Gabriel Soto decidió aclarar la situación. Lo que pasa es que Irina ha estado de viaje y yo he estado inundado con las grabaciones. Esto fue lo que él estuvo respondiendo cuando le consultaron si él había acabado su relación con su novia. ¿Pero qué hay de cierto sobre esa supuesta infidelidad por parte de Irina Baeva con un reconocido actor de Hollywood? Ante este cuestionamiento, Gabriel Soto también estuvo reaccionando y diciendo, Ya sabemos, los chismes que salen siempre. Recordemos entonces que todas las especulaciones sobre su supuesta ruptura vienen desencadenadas porque la pareja hace mucho tiempo que no publica ni siquiera una fotografía juntos a través de las redes sociales. Por lo que muchos creen entonces que realmente ellos podrían estar separados, pero lo quieren ocultar. Por eso el galán de telenovelas quiso afrontar estos rumores de una forma contundente. Instagram vemos, realidades no sabemos. No tenemos que publicar nada para demostrarle a nadie nada. Está todo bien. Y ante el cuestionamiento de si continúan entonces como pareja y en efecto se mantienen los planes de boda, Gabriel Soto también estuvo respondiendo. Los planes de boda también continúan. Tenemos que esperar a ver qué pasa con la novela y qué pasa con su familia. Pero todo bien. Y es que recordemos entonces que en las últimas semanas tanto Gabriel Soto como Irina Baeva se les ha relacionado con nuevas parejas sentimentales. Ya que recordemos entonces que Irina Baeva ha sido vista recientemente con el actor de Hollywood Brit George, mientras que por su parte al famoso mexicano se le vio compartiendo en su carro con una misteriosa mujer. Además también resalta que la última publicación en la cual se les ve juntos fue del pasado 5 de julio y ya han pasado más de tres meses. Y a pesar de que ellos hasta el momento habían optado por lidiar con las especulaciones en silencio, tal parece entonces que Gabriel Soto se cansó simplemente de las habladurías y decidió entonces hablar de esos momentos por los cuales él está transitando junto a Irina Baeva en el plano personal. Y es que entre los viajes de ella a su país natal y a Nueva York, así como las extenuantes jornadas de trabajo de él en la telenovela Mi Camino es a Marte, el tiempo que han podido dedicarse es el mínimo, lo que ha avivado entonces los rumores de una posible separación. El también cantante estuvo asegurando que sus planes continúan intactos, pero insistió en que aún hay factores externos que le están impidiendo llevar a cabo su historia de amor en el altar. Recuerda que esto es Famous Close-Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.